Pues orgullosamente soy egresado de la institución UTEL. Hoy precisamente estoy recogiendo mi título de doctorado sobre administración empresarial. Pues muy contento porque me permite dar un cambio, un giro en mi vida. Esta etapa me permitió consolidarme porque, insisto, conocí compañeros dentro de la carrera con otros perfiles que nos permiten hacer red. En mi caso, ahora que soy independiente, que tengo una agencia de comunicación. Muchas gracias a la oportunidad que me dio UTEL de poder ser parte de sus filas, de poderme dar una formación que la fue muy satisfactoria, muy adecuada a las necesidades incluso del tiempo que yo tenía, dándome horarios flexibles, dándome maestros con una capacidad de excelencia que me permite, que en un momento me permitió a la par desarrollar otras misiones. con este conocimiento, con este engrame, pues abarcar muchas más experiencias, pasar fronteras, romper muchos muros que en algunos momentos solamente están en la mente.